Bien, decida tarde, te habla la Chef Sairely. Hoy es el Día de los Padres en la República Dominicana, donde soy y donde vivo. Y le deseo a todos los buenos padres, responsables, amorosos, felicidades. Aquí tenemos unos linguini en salsa bechamel, tiene maíz, tiene bacon, tiene hongos, tiene unos camaroncitos, está delicioso, tiene parmesano, perejil, una mini torre de delicia. Mirá los champiñones franceses por ahí, salteado unos camarones, me encanta el bacon y el maíz en la crema bechamel. Sabes que el propósito de mis videos y fotos, darte clases culinarias y chef privado en tu casa, ve a mis redes, instagram, arroba, saire.ly, igual que TikTok, Facebook, YouTube, las delicias de la Chef Sairely. Ya no puedo ni hablar, este olor me tiene muy...